Mujer Mi alma, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar, la perfilía de su amor Te he buscado cuando quiera que yo voy y no te puedo hallar Para que quieras los besos si tus labios no me quieren ya besar Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás Mujer 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 Mujer